Aquí te voy a enseñar cómo limpiar tu difusor de koala de doTERRA. Vamos a necesitar un hisopo o cotonete delgado, vinagre blanco y nuestro difusor de koala de doTERRA. Vamos a destapar el difusor para que vean cómo está sucio por dentro. Ese es el polvito que se le va acumulando la tierrita y le voy a quitar la tapita para que vean en esta parte del círculo. No sé si lo logran ver ahí. A ver ahí cómo se ve amarillo esta parte. Bueno, vamos a llenar nuestro difusor de agua donde dice Max y vamos a poner de la tapa del vinagre blanco la mitad nada más. Lo vamos a poner en nuestro difusor y después vamos a tapar el koala y lo vamos a encender. solamente tiene dos, cuatro y ocho horas. Lo vamos a poner en el de dos horas. Miren, así lo voy a poner para que lo vean. Pero lo vamos a dejar de cinco a quince minutos para que limpie bien. Y vean, ahí ya está prendido nuestro difusor y aquí vemos cómo sale de que está encendido nuestro difusor. Vean. Y bueno, ya después del tiempo transcurrido lo vamos a apagar. Le voy a quitar la tapita a ver si se logra ver la diferencia. Aunque creo que no se ve mucho. Bueno, lo voy a desconectar. Le voy a retirar todo el agua y con el cotonete, miren, aquí ya le limpié un poquito, se ve sucio. Vamos a limpiar el centro donde les decía que se ve amarillo. Y la parte de adentro para retirar todo el exceso de tierrita, suciedad, donde no alcance nuestro dedo, con el mismo cotonete lo vamos limpiando. De esta manera, así. Todo, todo, donde no alcance nuestro dedo. Y vean cómo está saliendo todo, toda la suciedad. Esta parte nos ayuda mucho a limpiarlo porque sale todo el residuo. Y ahí no alcanza nuestro dedo y lo podemos limpiar muy, muy bien. Vean cómo se ve. Y después vamos a limpiar con un trapito para quitar todo el residuo y todo lo sucio. ¿Ven cómo se ve la diferencia? Ya no se ve amarillo. Hay otra manera de cómo limpiar nuestro difusor. Igual vamos a poner agua al nivel. Y con nuestro aceite de limón vamos a ponerle entre dos y tres gotas. Yo le voy a poner tres. Este lo podemos dejar dos, cuatro u ocho horas. Las horas que gusten. Tanto nos va a ayudar como limpiar nuestro difusor como el ambiente en donde nos encontramos. Ahí van dos y tres gotas. Y bueno, vamos a tapar nuestro aceite para que no se nos derrame. Igual vamos a tapar nuestro koala y lo vamos a prender. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Aquí les dejo todas mis redes sociales. Yo soy Cicely Ferrer. Un beso. Bye, bye.